Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar como ganar fans para sus páginas de Facebook Likes para sus fotos de Instagram, para sus fotos de Facebook, para vistas de sus videos de YouTube y muchas cosas más, muchas redes sociales Primero entrarán al link que les dejaré en la descripción de este video y les aparecerá esta página La llenan con sus datos, su usuario, su correo electrónico, su contraseña y su locación les aparecerá automáticamente aunque con errores, por ejemplo esta no es la bandera de mi país Bueno, aquí en referido déjenlo así como está Así ustedes me ayudan a mí y yo les ayudo a ustedes Luego ingresan el número que les aparece aquí en este cuadrito Lo ingresan y le dan clic en registrar Pero antes tienen que tener abiertas sus redes sociales para que puedan dar likes y puedan dar follow a los Twitter o ver videos de YouTube Tienen que tener todas sus cuentas abiertas Bueno, las que van a utilizar ahí Luego le dan registrar Y si no tienen ningún problema Pues Ya pueden entrar Bueno, aquí les explica cómo utilizar esta página Cómo trabaja esta página Primero Entras a tu página Inicia sesión Luego Le das like O ves página Según lo que te solicite Y vas acumulando puntos Para convertirlos en dinero Luego tú puedes cambiar Al llegar a una cierta cantidad Tú puedes cambiar los puntos que tienes A dinero en efectivo O usar los puntos para ganar fans Bueno, les voy a explicar lo básico Primero Esta primera pestaña que nos aparece aquí Nos aparece la opción Esta pestaña es para ganar puntos La segunda pestaña Es para Para poner tus páginas De YouTube De Facebook De Instagram De Twitter Para todas las redes sociales Tú puedes ganar fans En esta siguiente página Después de editar tus sitios Los que hayas agregado Después de retirar el dinero Y esta es para comprar La VIP Y este es el bonus diario Que más adelante te voy a explicar Primero Veamos un ejemplo de Facebook Pones tu cursor sobre él Recomiendo que esto Lo hagan en computadora Porque es más rápido Porque después cuando agarras práctica Este procedimiento Lo hace muy rápido Y vas acumulando puntos Yo en un día Acumulo quizá 1200 1200 puntos Bueno Primero Facebook Después nos vamos aquí Donde dice Likes de páginas Este es un ejemplo De De que es lo que tienen que hacer Para ganar puntos Aquí arriba Se aparecen tres pestañas Como ganar puntos Después este Agregar páginas Y tus páginas Cuando ya tienes suficientes puntos Tú puedes agregar una página aquí Para que Para ganar fans Más adelante Explico cómo Bueno Aquí aparecen Los puntos Que te darán Por cada Por cada like que des Vaya Una cosa importante Ustedes ya tienen que tener Su Facebook abierto Pueden crear un Facebook Para que no les aparezca Ahí los likes Que dan en esta página Pero Tienen que tener Por lo menos Cinco Amigos en esa página Que creen Si no Pueden utilizar su Facebook Para no estar creando Más páginas Y no crear Conflicto Entre tener Más páginas Y estar haciendo Tantas cosas Básicamente Esta es una página Esta es una página Que consta de 12 De 12 páginas Para darles likes Cuando ya le hayan dado Like a todas estas páginas Ustedes le dan Cargar más páginas Y le seguirá dando Muchas páginas Hay cientos de páginas Para poder ganar puntos Solo requiere paciencia Bueno Primero le dan Like Donde dice like Se le se verá Una nueva ventana Esperan que cargue Cuando ya les haya cargado Todo Bajan Hasta donde dice aquí Hasta donde se ve El pulgar arriba Le dan me gusta Y Inmediatamente Cierran esa página Y les empezará Perdón A cargar Sus puntos Y dice Que le han dado like Y que ya les han Agregado Los 14 puntos Que les ofrecieron aquí A su cuenta Y así siguen Seguimos Esperamos La manera más rápida De ganar puntos Es quizás En Twitter En Twitter Las páginas Cargan más rápido Cerramos Cierran su página Y vemos Cómo cargan puntos Hagamos otra vez Para acumular Algunos puntos Para poder Explicarles Cómo ganar fans Otra vez Like Cerramos la página Si ven esto Es demasiado fácil Solamente necesitan Tener su cuenta De Facebook Twitter Y todas las cuentas Instagram Abiertas Para poder Utilizar cualquier manera De esta Bueno Facebook Está la opción De darle like A páginas De darle like A post A fotos Y a álbumes De compartir Website Y de followers De seguidores En YouTube Está la opción De video Likes De darle dislike A páginas Porque hay haters Que andan aquí Hasta invierten Su dinero Para darle dislike A páginas A videos de YouTube Que no les gustan Ver videos Ahí les aparecen Una cierta cantidad De tiempo Que ustedes Tienen que ver El video Y suscriptores Y así hay De Instagram De Twitter De todo De la mayoría De redes sociales Hasta aquí Hay opciones Para poder Para poder Ganar Y generar puntos Bueno Ya ustedes Tengan sus puntos Ustedes pueden ir aquí A cuenta Para poder Ver los puntos Que ustedes han ganado Por ejemplo Nosotros hicimos 35 puntos En este En esas páginas Que les dimos like Ahora Ustedes se preguntarán ¿Cómo gano fans? Bueno Muy sencillo Nos vamos aquí Donde dice Agregar sitio O video Nos vamos aquí A lo que ustedes Quieran agregar Si quieren más Visitas de YouTube O quieren más Likes Ejemplo Voy a poner Mi página Ahorita Veamos Vamos aquí A fanpage Likes Bueno Aquí ustedes Para agregar Su página De Facebook Su fanpage Ejemplo Aquí tengo Mi página Voy a agregarla Copian el link De su página De su fanpage Primero agregamos El título Digamos F FC Producciones El url De la página Que ya lo fuimos A copiar A nuestra fanpage Aquí ustedes Deciden Cuantos puntos Le van a dar A los usuarios Para que Ellos le den like Porque ustedes saben Que cuando uno Anda buscando puntos Busca los de puntaje Más alto Los que dan más El máximo Que pueden dar Son 10 puntos Yo les recomiendo Que si quieren Likes rápidos Den 9 puntos Pero ustedes Necesitan ganar Bastantes puntos Allá Dando likes Y esas cosas Y viendo videos Y cosas así Entonces Dice aquí Que si doy 9 puntos Estaré en las Primeras 10 páginas En las primeras 10 páginas De las personas Que verán Que irán A darle like A la fanpage Ejemplo Si ustedes dan Solamente 2 puntos Estarán en la página 323 Lo cual no es Muy bueno Entonces Podemos dar 9 o 10 puntos Como ustedes deseen Ahora Aquí aparece La cantidad De puntos Que ustedes van a agregar Van agregar La cantidad De puntos Que ustedes Crean convenientes O si los quieren agregar Todos Como ya fueron a ver Cuantos tienen Allá En Aquí En su cuenta En esta parte De aquí Ustedes ya fueron a ver Que tienen 34 puntos Entonces Aquí les sugieren Sus 34 puntos Y aquí Aquí lo dejan Así en blanco Porque es para parar Al llegar a un número Determinado De likes Aquí les aparece La opción Si quieren Que aparezca En todo el mundo O sea En todos En todos Los países Que están registrados De esta página Que prácticamente Son todos O si ustedes Quieren Unos fans Específicos Ustedes buscan Aquí ejemplo Si quieren Gente de Brasil Le dan click En Brasil Le dan click Aquí en agregar País Vuelven a buscar Aquí otra vez Digamos Quieren de Belice Le dan en Belice Agregar Agregar país Y así buscan Digamos Quieren El Salvador El Salvador Aquí está El Salvador Le dan agregar país Quieren quizás Colombia No está Colombia 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 Así sucesivamente En los países Que ustedes quieran Agregar Bueno Al terminar De agregar esto Le dan aquí Donde dice Agregar página E inmediatamente Les aparecerá esto Que quiere decir Que ya Todo está bien Aquí les aparece Los likes Que han ganado En su En su página Al momento Tengo 0 likes Este 34 puntos Que tengo listos Para regalar A las personas Que le den Like a mi página Aquí pueden agregar Agregar puntos Cuando se les acaben Borrar la página Retractarse De esta oferta Y editar Bueno Como vieron Esto es demasiado fácil Espero no haberme Extendido Tanto En esta explicación Y que les haya Quedado claro Algo más Cuando ya Tengan bastantes Digamos Bastantes Hits Les dicen Aquí en esta página Van aquí Donde dice Los 200 Puntos Que regalan Diariamente Ellos Cuando ustedes Hayan dado 50 likes O 50 Vistas En videos O 50 Por todo Lo que han hecho Un día Aquí ustedes Le dan aquí En recoger Sus 50 puntos Diarios Que les regalan O sea que Aparte de lo que Ustedes hacen Ellos les regalan Puntos Por ejemplo Yo ahorita Solamente dice 3 3 hits Digamos 3 3 páginas Que les di like Y si llegan A 100 hits Yo siempre Alcanzo Estos 100 hits Les dan 150 puntos Extra Pueden ganar 200 diarios Aparte de lo que Ustedes hacen Así que Espero que les sirva Espero de que Puedan ganar Más fans En sus páginas En sus fotos De instagram En sus fotos De facebook Más seguidores Más Que Más like En sus páginas Y pues Pasen por mi fanpage También les dejaré Ahí el link Denle me gusta Y tal vez Encuentren algún Contenido que les guste Bueno hasta aquí Dejamos este tutorial Espero les ayude Y nos vemos En la próxima